este vídeo es una colaboración con dipinto de blue servilletas decoradas hola a todos amigos del rincón de ángela hoy como cada mes os voy a enseñar las servilletas que me ha enviado dipinto de blue las novedades para que las veáis y bueno contaros un poco que dipinto de blue envía a todos los países y que os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo donde pone mostrar más os dejaré el correo el enlace a su página y el número de teléfono por si tenéis cualquier duda que podáis contactar con ellos envían como ya he dicho a todos los países y podéis comprar las servilletas que queráis si queréis una una si queréis 33 no tenéis que comprar en paquetes y bueno voy a empezar por estas que son de tamaño 40 x 40 y además me ha sorprendido mucho porque tienen una textura parecida al fieltro son como de tela estas son bueno no no lo he mirado si son tienen capas yo creo que sí pero no lo he mirado de todos modos creo que las voy a utilizar para entelar con lo que aprovecho esta textura y este grosor que tiene que parece tela ya por si parece tela así que para entelar son perfectas he cogido este diseño que es una rosa con el fondo en color mostaza y beige la misma rosa con el fondo rosita claro y rosa es igual también de 40 x 40 y con la misma textura que parece tela de fieltro súper bonita y esta que la había en varios colores pero cogí el rojo igual de 40 x 40 la misma textura que parecen como si fuera tela o fieltro y además tiene como una especie de dibujo de rayitas es que parece parece tela si lo podéis ver la textura que tiene parece tela parece fieltro bueno estas son las tres que he cogido de tamaño xl y ahora voy a enseñar las de tamaño normal estas son las novedades he cogido casi todas las que he cogido son de flores porque ya sabéis que me encantan bueno esta es de florecitas de rosas de colores salmón clarito rosa y como lila y el fondo es verde esta me pareció muy original y súper bonita en tonos crema y rosa varios dos tonos diferentes de rosa y luego está este tono crema este bueno aquí podéis aprovechar o las flores o el motivo completo o por trocitos las flores las letras y colocándola en el trabajo donde más os guste esta que es estilo vintage tiene una leve escritura muy finita así en el fondo es de gris y luego tiene como una especie de escritura pero se ve muy muy finito luego un jarroncito con flores y la torre eiffel también muy finita esta también de flores es súper delicada un color muy pastel muy pastelito tiene también en el fondo una escritura así muy leve pero súper fina y súper elegante esta es una flor de rosita es todo el tono así de fondo también como rosa diferentes tonos de rosa con flores con fondo blanco esta es muy fácil elami las que tienen fondo blanco me gustan mucho porque se adapta muy bien a todo tipo de trabajo no tienes que andar con la pintura para integrarlas para que el color quede bien quede integrado en la pieza con el color blanco no tienes ningún problema y además las flores son súper bonitas esta esta que es también de la estilo vintage que tiene unos colores así pastel y tiene bueno un cubo de flores de rosa la palabra la madera así por aquí por aquí por aquí también tiene madera esta esta que ya sabéis que la he utilizado en algún trabajo pero me gusta muchísimo es súper bonita esta la utilicé no me acuerdo yo la he utilizado varias veces esta 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 de flores con unos colores súper llamativos y como veis también fondo blanco que es muy fácil de usar esta esta de rosa con un tono rusa esto es lo que os digo si no tenéis mucha experiencia en el tema de mezclar pintura y tal pues bueno es un poco complicado si vais a usar una servilleta de ésta para conseguir el color que se integre en el trabajo bueno hay que jugar un poco con los tonos y tal pero quedan súper bonitas más flores ya os he dicho que este mes he cogido muchas flores había muchísimos modelos nuevos pero he cogido mayormente flores este como veis parece como para un trabajo de novia una caja o así de regalo para una novia con el velo así las florecitas blancas esta que ya también sabéis que esta la he utilizado en la bandeja que hice y me quedó súper bonita como me gusta tanto la he vuelto a pedir porque es una servilleta que combina muy bien tiene este color crema de fondo que va muy bien y luego las letras la mariposa y tal me gusta mucho esta esta servilleta la he utilizado en varios varios trabajos también esta flores y de nuevo fondo blanco para los principiantes es perfecto como ya os he dicho y flores rosas parecen rosas de tonos rojos rojo y bueno si rojo rojo suavito estas rosas son como si fuese un cuadro estilo en el estilo óleo no son fotos digamos de rosas naturales son fotos de un cuadro y también queda muy bonita flores de almendro con fondo blanco súper elegante estilo así como japonés muy bonita es que me gustan todas digo muy bonitas todas que todas son bonitas no hay ninguna que no me guste esta tiene un fondo azul claro muy clarito y en el mismo fondo unas margaritas y unas florecitas blancas que no sé si se aprecia y aparte las flores que de que son muy bonitas a ver esta de tulipanes rosa tiene unos colores que me encantan el azul este de fondo súper chulo y luego los dibujitos así blanco esta con flores lilas tiene varios tonos de lilas y luego el amarillito queda un poco así de vida para romper un poco el amarillo queda muy bien esta cogí dos de cada porque tengo pensado un trabajo para hacer con ellas y son los geranios con fondos diferentes esta tiene fondo blanco y esta fondo beige un colorido rojo muy vivo unas flores muy bonitas luego tiene una caligrafía y unos dibujitos así negros de fondo como no más flores estas con un pajarito tiene el fondo es como un pergamino así arrugado y luego un color beige como con rayita esta esta que me pareció muy original esta para una botella creo que quedaría muy bien esta que es de fondo azul un azul muy bonito muy elegante y luego ramas de almendro con pajaritos en color las flores color rosa rosa y blanco si rosa y blanco esta también me gustó muchísimo porque es para una bandeja para el fondo de una bandeja espectacular simula un mosaico y luego tiene los limones con su florecita y el fondo pues como si fuese un mosaico esta a ver si quiere venir esta de flores rosa bueno rosa rosa no son tres rosa y salmón o algo así el fondo si es rosa con un arabesco y las peonias en color bueno rojo salmón esta también de fondo blanco con unas flores súper bonitas con un ramo central y luego pequeños ramos y pequeños apartados de flores que podemos utilizar o bien en conjunto o bien recortar las que nos gusten esta también para un bote para la cocina quedaría de lujo con este color crema bueno es crema tirando a chocolate clarito muy clarito ves que no llega a ser beige es más chocolate a ver esta que está súper simpática con unos colores muy vivos un gatito mirando una mariposa y veis que colores tan bonitos tiene estas son para un bote de cocina tenemos la manzana el limón y la fresa si os dais cuenta tienen cenefas con flores diferentes cada una de las frutas que lleva esta es la del manzano esta es la flor de la fresa y esta es el azahar un nido con pollitos y flores super gracioso plumas esta la podéis utilizar o bien recortando las plumas y poniéndola en como haciendo una composición o así tal cual de plumas no tenía ninguna servilleta esta la he cogido repetida por lo mismo porque tengo un trabajo en mente y quiero y como veis tiene la color amarillo con tonos así amarillos de fondo también blanco amarillo y esta que es blanca con tonos verde clarito y blanco de fondo esta también me gustó muchísimo por los colores tiene unos colores super vivos y muy original el tigre con las flores así asomado entre flores y yo si hay flores ya sabéis que me vuelvo loca y yo creo que ya estamos llegando al final esta que me parece super elegante y además el mismo dibujo hace como si fuera una tela tiene unos cuadraditos como la tela de lino os lo voy a acercar a ver si podéis verlo hace unos cuadraditos como si fuese la textura de la tela precioso y ya por último esta que es con fondo gris y unas rosas rojas muy bonitas tiene una caligrafía así en negro y el fondo es gris oscuro y nada más espero que te haya gustado ya sabes que tienes la dirección de la página web el teléfono y el correo de dipinto de blue abajo donde pone la flechita que pone mostrar más ahí clicáis y os salen todos los datos cualquier duda que tengáis se lo preguntáis que ellos atenderán con mucho gusto deciros repetiros luego me decís que soy muy repetida pero es que me lo preguntáis cada vídeo me lo preguntáis oye a mi país o a mi pueblo me envían a todos los países así es que eso cualquier duda que tengáis le podéis preguntar y además de enviaros a todos los países también podéis comprar por unidades se compra por unidades si necesitas tres servilletas si necesitas una las que necesitéis o venden de cada unidad no venden paquetes completos y yo creo que no se me olvida nada no olvidéis seguidme en las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y nada más si te ha gustado el vídeo me das un like suscríbete si no lo has hecho aún y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta pronto amigas un beso y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.